una persona es mi abogado de cabecera un documento ustedes saben que estoy esperando un hijo ya acá tengo mire la prueba de embarazo que saben que voy a hacer papá pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle mi amor acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses sino seis meses de gestación hija qué es esto de qué está hablando su esposo explícame por favor tranquila tranquila mi amor quiero aclarar un pequeño detalle la casa el documento y otra vez está acá nombre mío pero cuál es el argumento de los tres años de engaño está aquí con este desgraciado la casa de ellos dos no es mía ¿Qué? Ahí se lo digo. ¿Qué, contigo, Carlos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Búntame! 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 ¡No está! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Qué grasa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede ser que te hagas tu mamá! ¡De ahí mirá su familia! ¡Maldito para mío! ¡Calmate hijo! ¡Calmate!